Música Estamos con Luciano Mazzetti, quien es el embajador de la marca Subaru, en lo que ha sido el primer conversatorio que hemos tenido hoy día, que nos hemos conocido. Soy hincha de Subaru hace muchísimos años, mucho antes de empezar a manejar, como lo comentaba hace un rato, frente a todos, desde la época de Colin McRae, Peter Solberg, y siempre me ha encantado el carro, y ahora soy un hincha, que además es embajador de la marca, así que estoy, pero recontra contento. Lo interesante es ver toda la gente distinta, porque tú sabes que Subaru tiene esta cuestión, como a los que les encantan los fierros, el STI, el RX, un carro más familiar, por ahí en la Forester, o en la Outback, hay como carros para todos los gustos, pero todos con el mismo ADN, con la misma personalidad, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!